hola mi señor hola señor me sorprende lo que hace ya y aquí estoy tratando de descubrir un mineral mineral que he descubierto vidrio de botella yo soy reciclador ya y encuentro no muchas muchas cosas ahí y he tratado estoy tratando de descubrir un mineral que tiene la botella pero que lo hizo venir por acá es porque me llamó la atención lo de allí me gustaría me gustaría saber qué mismo o cuál función es que hace yo llegué a vivir hace cuatro años aquí en ese sector y pues como no ha habido energía entonces ésta me lo inventé para dar energía ya sí y he encontrado la forma este es este todo de reciclaje esta es una parte de una impresora vieja entonces yo conectarla las paces conocido como aspa de viento ella constantemente la mantiene moviendo y entonces al moverse me manda energía al acumulador y después del acumulador a la batería y mire lo que sucede cuando yo tengo esto todo el día girando y en la noche yo conecto y en la noche con conecto y ahí tengo luz y emocionante y es muy interesante pues y con eso trabajo porque yo todo lo que encuentro para restaurar como calzado que hay muchas personas muchas personas que necesitan unos zapatos que no las alcanza para comprar en el mercado con nuevos entonces yo los restauro tengo esa habilidad mira esto fue lo que me llamó la atención esto es una parte de un rayo viejo ya un rayecito escuchamos esto es una etapa de un conector y esto es una llanta de patín mira lo que es lo que sucede usted no tiene pila batería no tiene nada y mira y mira lo que sucede él lo descubrí yo hacia el modelo si este balón ha sido reventado yo lo lo abro un poquito lo pacho lo arreglo lo impló y hago feliz un niño que emocionante claro eso es parte que y eso es lo que dios y entonces ya que descubrí ese entonces de ahí estoy ampliando y la forma esto reciclaje encontré la forma de poner este sistema y me hace mucho me hace mucho bien porque así puedo ver esto para poder trabajar como yo trabajo tengo una patinita eléctrica cierto me la estoy creando me estoy inventando si lo puedo ver cada metro sigue bien pues esta patinita en una patinita que está en la basura hayan botán porque el sistema de atrás ya no está entonces yo dije quiero hacer un algo diferente y le cuento que me encontré una forma de hacer eléctrica verdad si ya la probé con pero con un motor pequeño y yo me subí y la hice anda pero y fue deficiente sí y mira que me encontré un arranque y lo estoy montando me falta el sistema eléctrico yo voy me monto y le doy arranque le doy pata a lo que va en funcionamiento me subo en ella y aprieto el botón y siguen se mantiene ya se mantiene por este sistema porque la prisión del piso entonces hace dice don luis que para lo que para algunas personas es basura para otra es por eso un señor que dice dice la riqueza la pobreza del rico es la riqueza todos los días que salgo dios amor bendición y precisión esa me salió de mi inspiración porque dios es primero todo es duro no tener un dólar muchas personas cada vez en de un dólar en el por si yo ya es triste maestro porque yo lo he pasado si es duro mire esto este este es una y pero yo si pienso en que muchas personas que tienen su casita por ahí en las invasiones no les han puesto luz ni nada con esto podría ayudar a muchas personas porque no pagamos energía tú no vales nada para las personas pero para dios vale mucho es duro es duro y ahí me tocó irme a colombia y con mis hermanos que trabajan conmigo y pues dejé su local cerrado al regresar al regresar endeudado con los arrendos que pagaban ahí empezó la crisis cuando después eso lo llevó a estar acá en esas condiciones con una mente brillante pero mire dios nunca 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 lo abandonan las lágrimas son necesarias para limpiar el alma sentirse feliz casi nunca lloro pero le agradezco mire que han diosito manda un ángel usted para mí es un ángel un ángel universal que anda trabajando porque mucha gente no se fija no se interesa en cosas o la ven pero les da miedo la patineta electrónica que está terminando maestro con con su con su buen deseo que me da de seguro y me gustaría que la gente viera maestro el viejito porque yo llevo un viejito por dentro y un niño solo y en pasado se tiene que ser todo que yo quiero ahora é pasar mi vida inteirinha conlocos en ¡Gracias!